Música Ahí sale ya, el pobre animal La fiesta va a empezar Y aquí comienza la fiesta nacional Y aquí comienza la vergüenza nacional Somos felices, disfruta sin parar La sufrimiento de un pobre animal Y aquí comienza la fiesta nacional Y aquí comienza la vergüenza nacional Somos felices, disfruta sin parar Este final Este final De un pobre animal Y aquí comienza la fiesta nacional Y aquí comienza la vergüenza nacional Somos felices, disfruta sin parar La sufrimiento de un pobre animal Y aquí comienza la fiesta nacional Y aquí comienza la vergüenza nacional Somos felices, disfruta sin parar Este final Este final De un pobre animal